Venana, mamá, jenna, cona y la quince de maquina. Hijoo, la tu, y quien, hoy febrero. Todavía, supea, supea, oz, chile, la tu, con. Que me detení. Estaba diciendo una presa porque podía escuchar en ella. La presa es una presa. Hola, soy Manuel Martínez López. Hola, soy Manuel Martínez López. ¡Un aplauso! ¡Que segue ese ánimo! Ximu Matlash Kalokani Kani Walowi, sexta vocal. ¡Otra aplauso! ¡No se oye! ¡De veras! ¡Bravo! Es la primera vez que nos acompañan aquí al Zócalo de la Ciudad de México. Ellos, pues ya los van a escuchar. En la lengua soque, pues nos vienen a compartir el scan desde Ocotepec, Chiapas. ¡Otra aplauso! ¡Otra aplauso! ¡No se oye ese ánimo! Van a pensar que aquí en el centro somos bien apáticos. Bueno, y ahora sí, ahora sí, que se escuche, que se escuche esta banda, que se escuche la lengua, que se escuche la tradición. ¡Otra aplauso! ¡Otra aplauso! ¡Otra aplauso! ¡Que para que se animen! ¡No es que no se oye! ¡De veras! ¡Amaquina, la sexta vocal! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por estar aquí, estamos muy contentos ¡Qué bonita noche! ¡Qué bonito público! Estamos muy fortis de venir de Santiago a Santa Pista ¡Gracias! 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 La ciudad de la soledad 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 Dios Coloya Ciudad de México, Dios Coloya Zócalo ¿Cómo se encuentran esta noche? Estamos muy felices de estar acá Celebrar esta gran fiesta Nosotros venimos desde Ocotepec, Chiapas Orgullosamente soques Queremos compartir nuestra música con ustedes La voz de nuestra gente, la voz de nuestro pueblo A través del SCA A través de la música, lenguaje universal Vamos Somos alto, levanta, violencia ¿Cómo se encuentran esta noche? ¿Cómo se encuentran esta noche? ¿Cómo se encuentran esta noche? No, 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 no... La voz de nuestra gente ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Fue chingón! Todo esto, en serio, nos estamos muy felices de que se vea genial. Son un público espectacular, Ciudad de México, en serio. Siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes y como nosotros decimos, todos somos un mismo pueblo. Todos somos un mismo pueblo, así que todos a bailar, ¿no? ¡Bailémosles a la vida! ¡Bailémosles a la vida! ¡Bailémosle! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias por estar! ¡Son hermosos! ¡No se mueran nunca! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se siente chingada madre? Qué bonitos son, en serio, qué bonito ver familia, qué bonito ver a tantos chavos, qué bonito ver a tantas parejas, familias, abuelos. Nos da un enorme placer estar compartiendo este escenario con muchas personas que hacen todo lo posible por venir hasta acá, hasta este escenario, pararse y decir lo que siente, gritar lo que necesita en corazón. Y bueno, nosotros venimos desde Cotepec, Chiapas y cabe mencionar que es un pueblo, es uno de los pueblos más marginados de todo el país. Sin embargo, nosotros estamos aquí poniendo la frente en alto, gritando que viva, que viva, que viva nuestro pueblo. Así que, como me muestra el agradecimiento de parte de ustedes, lo mínimo que pedimos, ya exigentes, ya no. Lo que poco que puede darnos es un pasecito, un paso de baile aquí con alguna de estas canciones. Así que, todo el mundo a bailar. Ahí. ¡Gracias! 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 ¿Quieren otra? ¡Sí! ¡Que viva Ocoquepés! ¡Y que viva Chiapas! ¡Gracias! ¡Gracias por pedir otra! ¡Jamás nos habían pedido otra! ¡Claro que sí! ¡Y que no es otra para todos ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Representando al estado de Chiapas Ya se sabiendo hasta el sol Y muchas gracias a todas Todo lo que viene esta noche Esta bien sufrido Cuando hay una batalla Y nos puede acusar el sol Y nos escucha nada Y nos escucha nada Sonidos y venidos sonados Sonidos y venidos sonados Sonidos y venidos sonados Sonidos y venidos sonados En el mundo ¡Los metales, los metales! Gracias, gracias Ya nos vamos Tocaremos una Una última canción En el cual queremos también ¿Quién cree? ¿Quién cree? Para los que nos siguen acá Creo que hay algunos que sí vinieron a vernos Sabían que viníamos desde Chiapas Y algunos amigos conocidos Que están por acá En serio, de todo corazón Les agradecemos muchísimo Al igual que a toda la gente que está acá Y bueno, queremos hacerle una lucha importante Para todos ustedes, invitarlos Tenemos la fortuna De participar Este marzo En los 20 años del Vive Latino Estaremos participando Junto a grandes bandas En serio, estamos muy felices De poder estar ahí Los esperamos El domingo Estamos felices Así que queremos compartir nuestra felicidad Nuestra alegría con todos ustedes Y qué mejor invitando un amigo nuestro Que de las veces que hemos venido aquí Las palabras Bueno, pues Les agradecemos aquí A la banda La sexta vocal Directamente desde Chiapas Pues ya se van Pues ya se van Híjole A mí me dijeron Pues que ya se van a despedir Que porque no están bailando Y si no bailando Y si no bailan ¿Cómo se van a quedar aquí? Sí A los dones de Ceyo Y la sexta vocal Aquí va otra Y aquí va otra Y aquí a bailar Y es Codoya Y es Codoya Agradecemos a la doctora Por la que no de gobierno Por este espacio Estamos muy felices De estar aquí Y nos vamos Les decía que Las primeras veces Que vinimos a la ciudad de México Hace Hace como dos o tres años Y afortunadamente Siempre nos ha tocado Un público muy bonito Este Que siempre nos preguntan Que siempre nos arropa Y eso Y eso para nosotros Es algo muy importante Muy importante Para seguir Con esto Y bueno Queremos para esto Invitar a un amigo Muy especial Para nosotros Que precisamente Estuvo con nosotros En las primeras veces Que estuvimos aquí Queremos que Que nos comparta O que nos ayude En esta canción Cantando Así que Por favor Un aplauso A Jesús De Raslan Así que Este es un canto Este es un canto Para Dedicado a todos Los pueblos del mundo A todos los pueblos Originarios del mundo Todos somos Un mismo pueblo Y queremos Queremos unión Entre todos Así que Vamos a bailar Esta última canción Con aquí Con mi amigo Chau chau De Raslan Aplausos 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 ¡Vamos a sacar la nueva vida muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos a sacar todo el mundo! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Aquí está, ésta, ésta! ¡Y vosotros, que vosotros, que vosotros, que vosotros, que vosotros, que vosotros, que vosotros ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! El malo amigo mío, no te olvides del pasado, el presente son los niños, volvides con la memoria, nuestro talento y abuelo, la cultura. El malo amigo mío, no te olvides del pasado, el presente son los niños, volvides con la memoria, nuestro talento y abuelo, la cultura. El malo amigo mío, no te olvides del pasado, el presente son los niños, volvides con la memoria, nuestro talento y abuelo, la cultura. El malo amigo mío, no te olvides del pasado, el presente son los niños, volvides con la memoria, nuestro talento y abuelo, la cultura. El malo amigo mío, no te olvides del pasado, el presente son los niños, volvides con la memoria, nuestro talento y abuelo. El malo amigo mío, no te olvides del pasado, el presente son los niños, volvides con la memoria, nuestro talento y abuelo. El malo amigo mío, no te olvides del pasado, el presente son los niños, volvides con la memoria, nuestro talento y abuelo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! de la gente ¡Vamos, salve! Salve a mi conmisión No te olvides del pasado Quien pensé que son los niños No olvides con la que mola Pues no parecías bueno La cultura Quien te vuelve a seguir a mi vida No te olvides del pasado Quien pensé que son los niños No olvides con la que mola Pues no parecías bueno Si me parece una gran radio La cultura No te olvides con la que mola ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!